Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Deportes Uncomo. Hoy os traigo una rutina completa full body. Yo soy Inés Martín, podéis seguirme en mi canal de Instagram como Inés513 y espero que os guste la rutina. Vale chicos, para la rutina de pierna y cardio vamos a hacer dos circuitos con un descanso de un minuto entre circuitos. Cada circuito va a tener cuatro ejercicios que los vamos a hacer seguidos sin descanso. El primer ejercicio va a ser, cada ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones. El primer ejercicio va a ser una sentadilla tipo sumo, la haremos entera y luego a media altura. La haremos de la siguiente manera, entera y cortita, entera y cortita. Y así 10 repeticiones. Para el segundo ejercicio haremos una sentadilla con los pies juntos y abriremos para una sentadilla lateral. La haremos de la siguiente manera, sentadilla, pies juntos, otra pies juntos y hacia el otro lado. Y así 10 veces hacia cada lado. El siguiente ejercicio haremos una sentadilla. estática y nos moveremos hacia un lado y al otro 10 veces hacia cada lado. Y para el último ejercicio de este circuito haremos una sentadilla con patada. Es decir, sentadilla y patada de una pierna, sentadilla y la otra pierna. Y así hasta 10. Vale chicos, hasta aquí el primer circuito. Ahora descansaremos un minuto. Vale, ya hemos descansado dos minutitos y ahora vamos a hacer el siguiente circuito, que son otros cuatro ejercicios sin descanso. El primero, nos ponemos en cuadrupedia y haremos unas elevaciones laterales con cada pierna. 10 repeticiones con cada pierna. Intentaremos mantener la pierna en ángulo de 90 grados. Cambiamos de pierna. En el segundo ejercicio haremos unas elevaciones con la pierna estirada. Intentaremos focalizar el glúteo al subir la pierna. Intentaremos Lao Tzu. Disculpa. Indentaremosahi. Lourdes. Antiguo. Siete. Tobias. Tare. 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 Para el tercer ejercicio vamos a hacer un puente de glúteo, una elevación de cadera. Aguantaremos arriba, apretaremos el glúteo y bajamos. Intentamos mantener siempre la columna bien recta. Y para el cuarto ejercicio mantendremos la posición arriba y lo que haremos será abrir y cerrar las rodillas. Música Música Esta rutina la repetiremos cada circuito tres veces con un descanso de uno o dos minutos entre circuitos. Música Vale chicos, para esta rutina full body vamos a hacer cinco ejercicios que combinan dos ejercicios cada uno. Los haremos todos del tirón, descansaremos un minuto y repetiremos la rutina tres veces. El primer ejercicio combinamos pierna con hombro. El primer ejercicio será una sentadilla suma combinada con un press de hombro. Y así haremos diez repeticiones. Música 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 El segundo ejercicio combinamos pierna glúteo con brazo, en este caso bíceps. Y haremos un pulso y haremos un lunge y un cul de bíceps. Así, diez repeticiones y cambiaremos de pierna para otras diez. Música Cambiamos de pierna. Música 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 En el tercer ejercicio combinaremos espalda con tríceps. Haremos un remo de bíceps, haremos un remo de espalda con las dos manos y luego patada de tríceps. Combinaremos el remo con la patada. Música 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 Para los siguientes ejercicios necesitaremos solamente una mancuerna o un peso, una botella, lo que tengáis a mano. Música Y aquí combinaremos un ejercicio de bíceps con tríceps. Haremos primero bíceps, tríceps, bíceps, tríceps, bíceps, tríceps. Música 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 Y el último ejercicio de esta primera serie haremos una sentadilla que combinaremos pierna con hombro. Sentadilla y al bajar elevación frontal de hombro y así hasta 10 repeticiones. Música 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 En el vídeo del cardio vamos a hacer 2 circuitos con un descanso de un minuto entre circuitos. Cada circuito va a tener 4 ejercicios que los vamos a hacer seguidos sin descanso. Mom El primer ejercicio va a ser, cada ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones. El primer ejercicio va a ser una sentadilla tipo sumo, la haremos entera y luego media altura La haremos de la siguiente manera, entera y cortita, entera y cortita, y así 10 repeticiones. Para el segundo ejercicio haremos una sentadilla con los pies juntos y abriremos para una sentadilla lateral. La haremos de la siguiente manera, sentadilla pies juntos, otra pies juntos y hacia el otro lado. Y así 10 veces hacia cada lado. El siguiente ejercicio haremos una sentadilla estática y nos moveremos hacia un lado y al otro 10 veces hacia cada lado. ¡Suscríbete al canal! Y para el último ejercicio de este circuito haremos una sentadilla con patada. Es decir, sentadilla y patada de una pierna. Sentadilla y la otra pierna, y así hasta 10. Vale chicos, hasta aquí el primer circuito. Ahora descansaremos un minuto. Vale, ya hemos descansado dos minutitos y ahora vamos a hacer el siguiente circuito, que son otros cuatro ejercicios sin descanso. El primero, nos ponemos en cuadrupedia y haremos unas elevaciones laterales con cada pierna. Diez repeticiones con cada pierna. Y ahora intentaremos mantener la pierna en ángulo de 90 grados. Cambiamos de pierna. En el segundo ejercicio haremos unas elevaciones con la pierna estirada. Intentamos focalizar el glúteo al subir la pierna. Intentamos focalizar el glúteo al subir la pierna. Intentamos focalizar la pierna del pie. Tres ejercicios con cada pierna estirada. Que se hagan la pierna perna. Es correcto. En el segundo ejercicio haremos una escalera de la pierna. En el segundo ejercicio haremos una espalda. Un puente de glúteo, una elevación de cadera. Aguantaremos arriba, apretaremos el glúteo y bajamos. Intentamos mantener siempre la columna bien recta. Y para el cuarto ejercicio mantendremos la posición arriba y lo que haremos será abrir y cerrar las rodillas. Esta rutina la repetiremos cada circuito tres veces con un descanso de uno o dos minutos entre circuitos. Vale chicos, para el primer ejercicio de la rutina full body no necesitamos nada de peso y será un ejercicio de pierna. Combinaremos dos ejercicios que los haremos de seguido. El primero será un lunge que combinaremos con una sentadilla lateral, con la otra pierna y así hasta diez con cada pierna. El segundo ejercicio de la rutina full body. Así vamos a trabajar el brazo y para ello vamos a necesitar algo de peso. Podéis utilizar cualquier cosa que tengáis a mano en casa. Si tenéis mancuernas, si tenéis dos botellas de agua o cualquier cosa que os pueda servir. El primer ejercicio que vamos a combinar va a ser un ejercicio de bíceps y luego lo seguiremos con uno de tríceps. Para bíceps mantendremos los brazos bien próximos al cuerpo y subiremos y bajaremos hasta diez repeticiones. Y sin descanso seguiremos con el ejercicio de tríceps. Haremos una patada de tríceps que me pongo así de perfil para que lo veáis mejor. Haremos una patada de tríceps con los dos brazos a la vez y diez repeticiones. El tercer ejercicio de la rutina full body vamos a trabajar el hombro y vamos a combinar un ejercicio de elevaciones laterales con uno de elevaciones frontales, también sin descanso. Diez repeticiones de elevaciones laterales. Y diez repeticiones de elevaciones frontales con cada brazo. Y diez repeticiones de elevaciones frontales con cada brazo. Subimos hasta la altura más o menos del hombro. No hace falta subir el brazo hasta arriba. Y el cuarto ejercicio de la rutina full body vamos a combinar hombro con espalda. Para el ejercicio de hombro, diez repeticiones de press. Subiremos y bajaremos. Mantenemos rectos los codos a la altura de los hombros. Y seguiremos con el ejercicio de espalda que será un remo. Seguiremos con los dos brazos a la vez y mantenemos la fuerza arriba al subir. Descansaremos un minutito y repetiremos todos los ejercicios seguidos tres veces. La rutina de hoy va a ser una rutina de abdominales pero especial planchas. Es decir, vamos a hacer cuatro ejercicios de planchas de diferentes variantes. La primera va a ser una plancha apoyando los codos en el suelo y moviendo las caderas a un lado y al otro. De este ejercicio aguantaremos un minuto. La primera va a ser una plancha apoyando los codos en el suelo y moviendo los codos en el suelo. La siguiente plancha será una plancha completamente igual que la anterior con los codos en el suelo con la diferencia de que elevaremos un brazo y el siguiente brazo alternándolos. Seguiremos con los codos en el suelo con los codos en el suelo con los codos en el suelo. La primera va a ser una plancha apoyando los codos en el suelo con los codos en el suelo. La tercera plancha será una plancha en la que empezaremos con los codos apoyados en el suelo pero elevaremos los codos. Es decir, empezaremos aquí y subiremos. Bajaremos y subiremos. Y para acabar haremos unas planchas laterales, una por cada lado. Para estas planchas nos podemos apoyar con una mano en el suelo o bien aguantar el equilibrio. ¡Gracias! 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 Cambiaremos de lado y repetiremos el mismo ejercicio. Si os va mejor también podemos elevar la mano para mantener el equilibrio. Como os he comentado vamos a hacer esta rutina con botellas de agua simulando que son mancuelas. Para que los que no podáis ir al gimnasio podáis hacerlo en casa con otro tipo de materiales. Y el primer ejercicio va a ser un ejercicio para hombro. Se llama Arnold Press. Vamos a empezar colocando los brazos a 90 grados y simplemente subimos y hacemos un giro rotatorio. Este ejercicio con peso se puede realizar en el gimnasio con mancuernas o bien si tenéis otro tipo de material en casa. Haremos 15 repeticiones. El siguiente ejercicio también es un ejercicio de hombro. Y lo haremos en biserie. Es decir, combinaremos dos ejercicios sin descanso. El primero serán unas elevaciones laterales con mancuernas, en este caso con las botellas de agua o con cualquier peso. Y el siguiente que haremos sin descanso serían unas elevaciones frontales. Os lo muestro. Las elevaciones laterales. Intentaremos que el codo no supere la altura del hombro. Y lo combinaremos con unas elevaciones frontales. Primero un brazo y luego el siguiente brazo. También haremos 15 repeticiones con cada brazo. El siguiente ejercicio es un ejercicio para bíceps. Es un curl de bíceps pero la diferencia está en que vamos a mantener un brazo en 90 grados y con el otro haremos el curl de bíceps. En este caso tenemos que intentar mantener el codo lo más cerca del cuerpo. Haremos 10 repeticiones y cambiaremos de brazo. De esta manera estamos trabajando los dos bíceps a la vez. Uno tensionado y el otro haciendo el ejercicio. Para el siguiente ejercicio es un ejercicio de brazo también pero trabajaremos la parte posterior que sería el tríceps. Solamente necesitamos una mancuerna o un peso. Y en este caso haremos un press francés. Os lo voy a enseñar de manera lateral para que podáis ver el movimiento. Esta parte del brazo no la movemos. Es esta parte la que tiene el movimiento. Intentaremos también mantener los brazos lo más próximo a la cabeza. Haremos 15 repeticiones. Y por último haremos un ejercicio de espalda que podemos realizar con dos pesos o bien con uno trabajando primero un lado y luego el otro. En este caso lo voy a hacer con los dos a la vez. Es un remo de espalda. Nos tendremos que inclinar un poco el tronco. Y con los brazos haremos el siguiente movimiento. También tenemos que mantener los brazos lo más pegados al cuerpo posible. Extendemos el brazo hasta abajo y subimos. ¡Gracias! 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 En este caso, como queremos dar énfasis al glúteo, vamos a hacer una sentadilla con las piernas abiertas y los pies mirando hacia afuera. Intentaremos bajar a 90 grados y al subir, apretar el glúteo. ¡Gracias! Recordar que la espalda siempre tiene que ir recta y el abdomen apretado. ¡Gracias! 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 El segundo ejercicio nos colocaremos con las piernas abiertas y también es un ejercicio para dar énfasis al glúteo. En este caso haremos un movimiento doblando una rodilla, inclinando el cuerpo hacia el lado que doblamos la pierna. Repetiremos el mismo ejercicio con la pierna contraria. ¡Gracias! 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 Cambiaremos de pierna y lo que intentamos hacer es mantener la pierna que está elevada completamente recta y la espalda recta también como en el anterior ejercicio. El tercer ejercicio en el suelo también será otra elevación de caderas, pero otra variante. Podemos utilizar en este también las gomas y algo de peso o simplemente sin peso y consistirá en mantener el glúteo elevado y en el caso de utilizar gomas podemos abrir y cerrar las piernas para dar más énfasis al ejercicio. Como veis tengo la planta de los pies algo elevada y me apoyo, recae el peso sobre los talones. Los siguientes tres ejercicios van a hacer de pie. Son variantes de sentadillas, en el primero vamos a utilizar gomas en el caso que las tengáis y va a ser una sentadilla con los pies abiertos. Pues en este tipo de sentadilla lo que vamos a dar énfasis es a la parte del glúteo. Vamos a hacer una variante que será al bajar hacer doble rebote y subida rápida. Intentaremos mantener los pies un poco mirando hacia los lados y la espalda completamente recta y el abdomen apretado. Este ejercicio también se puede realizar con algo de peso, en el caso que dispongáis, lo podemos sujetar con la mano, lo podemos apoyar en la espalda y así daremos más énfasis al músculo. El segundo tipo de sentadilla es una sentadilla que da énfasis al cuadriceps en vez de al glúteo. Este lo podemos realizar sin ningún tipo de elástico y será una sentadilla que realizaremos con los pies juntos y mirando hacia delante y veremos que damos más énfasis al cuadriceps que a la parte trasera. Intentamos mantener las rodillas a 90 grados. Y el tercer ejercicio serán unos lances. Es decir, en este ejercicio trabajaremos tanto cuadriceps como glúteo. Intentamos mantener como siempre la espalda recta y bajar con la rodilla hasta el suelo. Cambiaremos de pierna. Música 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 Vale chicos, esta va a ser una rutina para hombro, enfocada en hombro y vamos a hacer 4 ejercicios seguidos, 15 repeticiones y lo repetiremos dos veces más. Música Entonces, el primer ejercicio con unas mancuernas o si tenéis discos o el peso que dispongáis, nos ponemos los brazos rectos y subimos hasta la altura del pecho. Música Intentamos mantener el tronco recto, la mirada al frente. Música 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 Y controlando la bajada siempre. Música 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 Vale chicos, el segundo ejercicio vamos a elevar los brazos, los pondremos a la altura de los hombros y elevaremos a la vez las dos manos. Extendemos, extendemos hacia el techo y bajamos hasta la altura del hombro. Música Música Vale, el tercer ejercicio de hombro que vamos a hacer hoy va a ser. Elevaciones laterales, extendemos los brazos, pero semiflexionados y sin pasar la altura del hombro. Música También haremos 15 repeticiones. Música 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 extendemos los brazos y los volvemos hacia el pecho este es un ejercicio de pectoral haremos 15 repeticiones también estamos trabajando un poco todo el brazo y el hombro el segundo ejercicio lo haremos con dos mancuernas o dos discos lo que tengáis y simplemente vamos a flexionar el torso nos pondremos así en 90 grados y trabajaremos la espalda intentamos mantener la espalda recta el tercer ejercicio es un ejercicio de bíceps con dos mancuernas realizaremos un brazo y luego el otro brazo con la mano tal y como veis que la pongo elevaremos uno y luego el otro haremos 15 repeticiones con cada brazo intentamos que la bajada sea lenta y controlada vale chicos el cuarto ejercicio es para hombro y nos vamos a poner en esta posición con dos mancuernas o el peso que tengáis y elevamos los brazos a la vez y y y y y y y y y Vale chicos, y para el último ejercicio también vamos a volver a tocar el hombro, ponemos una mano extendida y la mantenemos recta y con la otra hacemos tres repeticiones. La dejamos quieta y tres con el otro brazo, así hasta diez veces. Como veis subo el brazo hasta la altura del hombro, no lo subo más. Música Música Vale chicos, el primer ejercicio va a ser enfocado a cuádriceps, es una sentadilla pero la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a intentar poner los pies no muy separados y bastante paralelos. De esta manera estaremos trabajando más el cuádriceps que el glúteo, que el glúteo también estará trabajando, pero lo que nos interesa en este ejercicio es trabajar el cuádriceps. Si tenemos peso podemos añadir peso con barra o mancuernas. Entonces de esta manera, bueno, bajaremos 90 grados y volveremos a subir. Música Intentamos mantener espalda recta. Música Controlamos la bajada. Vale chicos, el segundo ejercicio vamos a trabajar la parte trasera, de la pierna, es decir, la parte de la femoral y para ello cogeremos una barra o mancuernas, el peso que dispongamos o sin peso y con las piernas rectas bajaremos la espalda recta sin llegar a tocar el suelo y volveremos a subir. Aquí también estaremos trabajando el glúteo, toda la parte trasera de la pierna. Música Vale chicos, último ejercicio clave top 3 para trabajar la pierna. Ahora nos vamos a enfocar en el glúteo. Haremos otra variante de sentadilla, esta vez con las piernas abiertas, un poco inclinando los pies hacia afuera y añadiendo peso. Si queremos darle más énfasis, bajaremos y subiremos enfocando las rodillas hacia afuera. Espalda recta y cuando subamos apretaremos el glúteo. Música 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 Vale chicos, el primer ejercicio para activar el glúteo nos pondremos en el suelo y pondremos la banda por debajo de las rodillas. Si no tenemos goma no pasa nada, lo podemos hacer también sin, la goma simplemente nos dará un poco de más intensidad. Entonces nos estiraremos y haremos un puente de glúteo y cuando estemos arriba abriremos las rodillas. Repetiremos el ejercicio de 10 a 15 veces hasta que notemos que empieza a quemar. Música 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 Siempre manteniendo la espalda recta sin curvar y la mirada hacia las rodillas. Música Vale, para el segundo ejercicio de activación nos pondremos sentados, con la espalda recta nos podemos inclinar un poquito y apoyarnos con las manos en el suelo y pondremos la banda o bien debajo de las rodillas para dar un poco más de intensidad o encima de las rodillas que se nos será un poco más fácil. Música Entonces aquí simplemente intentamos mantener los pies bastante juntitos y abrimos las rodillas y hacemos también unas 10 a 15 repeticiones hasta sentir que estamos trabajando. Música Música Vale, chicos, para el tercer ejercicio de activación también pondremos la banda o bien encima de las rodillas o bien debajo, depende de la intensidad que queráis darle. Entonces nos ponemos así tumbados, nos ponemos con el brazo en el suelo para poder soportar nuestro cuerpo mejor y simplemente con los pies juntos abrimos y cerramos. Música Música También hacemos unas 10 a 15 repeticiones. Música 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 Y cambiamos de lado y hacemos exactamente el mismo ejercicio. Vale, para el último ejercicio de activación de glúteos y ya a continuación podremos empezar nuestra rutina de pierna, no hace falta que utilicemos goma, este se puede hacer con nuestro propio peso, entonces nos colocaremos así en cuadrupedia y simplemente con la espalda recta levantaremos la pierna intentando mantener un ángulo de 90 grados como si apretáramos hacia el techo con el pie. Cambiamos de pierna y hacemos el mismo ejercicio. Vale, chicos. Vamos a hacer la rutina de abdominales y tren superior, si tenemos algo de peso incluiremos algo de peso, hay ejercicios que podemos hacer sin peso, incluso todos si no lo tenemos. Vamos a hacer 5 ejercicios, unas 15 repeticiones por cada uno y luego repetiremos el mismo circuito dos veces más. El primer ejercicio nos tumbaremos y combinaremos una pierna y otra pierna. Hacemos 15 repeticiones con una y luego las haremos con la otra. Cambiaremos de pierna. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias por ver el video. Para el siguiente ejercicio nos tumbaremos también y colocaremos las piernas así con los pies en cruz y simplemente nos ayudaremos de las manos para realizar el ejercicio. También unas 15 repeticiones. Gracias por ver el video. Las podemos poner debajo de los glúteos para elevar las piernas y bajaremos lo más rectas posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el cuarto ejercicio elevamos el disco o el peso que tengamos y haremos unas tijeras con las piernas. Intercalamos una y otra. 15 repeticiones con cada una. Y para el último ejercicio. Ponemos los pies en el suelo, rodillas flexionadas y con las manos rectas elevamos el cuerpo. También 15 repeticiones. No. 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 bueno chicos espero que os haya gustado la rutina y los consejos si queréis ver más ejercicios o vídeos similares de entrenos o rutinas podéis verlos en el canal de deportes un como un saludo y y y y y y y y y